Tengo cinco hijos que mantendrán... ¿Cómo se llama ese helado, Giovanni? Así que póngase las pilas... ¿Minuta? ¿Minuta de qué? Minuta de qué llama... Decorada con galletas y... Deja mandar un saludito a la familia... ¿A quién nos va a saludar? Sí, sí... Pásenla bien por allí, toda la familia... Feliz año nuevo para todos... Gracias... Feliz año nuevo, ¿verdad? Sí... Feliz año nuevo para toda la familia... Ahí lo van a ver en este video... Aquí vemos a Giovanni... Está con todo, con un helado... Un heladito... ¿De ganado, Giovanni? Está la calor aquí, porque ya está caliente... Está ahora aquí... ¿Está caliente? Y ustedes con un rinito allá... Y jugando la gota gorda... Cabal... Sí, hombre... Vaya pues, cuídense mucho... Feliz año nuevo para toda la familia... Ahí... Ahí... Te deseo... Que Dios los bendiga a todos... Por allí pues... A todos... A todos... A mis hermanos... A mis hijos... A la familia... En general allí... ¿Va a saludar algún familiar a usted? Sí... ¿Usted va a saludar a la familia? Sí... Aquí lo encontramos en el Bajao... Y... Nos venimos a un evento... Que hay aquí... Un caminado de esta gente aquí... Con... Carreras... Carreras de rindas... Balos encebados... Y con espiñatas... Huevos para niños... Y... Fregalos... Nos venimos un rato aquí nosotros... A... A pasar aquí... Un rato de... Diversión... A la gente que yo les dejo a ustedes allá también... Que pasen bien... Y... Que reciban un año... Aventuroso... Y bueno... Año nuevo... Y... Un saludo allí para Rolando... Para... Cayo... Para mi nieta... La Kimberly... Ángeles... Y... Andri... Y... También un saludo para mis hermanos allá... A Francisco... Y... Como Adriana... Adora... Y... 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 Para todos ahí... Mi hermana Julia... Que pasen bien... Les deseo lo donde se debe de nosotros aquí toda la familia y... Y... Y ustedes también que la pasen bien por ahí... Y... Bueno pues... Ahí les deseo feliz... Año nuevo para todos y... Buenas noches también les... Vamos a hablar para... A ver cómo recibieron el año nuevo... Me lo veo más tarde... Después... A noche... Mero Dios perdón... Oye Giovanni va a saludar a algún familiar... Ah... Le va a mandar saludos allí... Saludos a mi papá que está allá para... Todo está trabajando... ¿Dónde vive tu papá? En Virginia... En Virginia... En Virginia... Sí... Vamos para Juan allí... Venlo con Giovanni y Juan... Aquí anda Giovanni... Paseando... Para Alfredo también allí... Para Alfredo... Para Alfredo... Que te piden bien allí... Que Dios los bendiga para todos... Ahí te van a ver... De canasta Giovanni... Con esta... Con esta minuta... Con esta minuta aquí... Decorada que tiene... Minuta galleta... Con todo Giovanni... Sí hombre... Y ustedes con brillo... Comen... Con esta minuta... Se congelan... Se congelan... Ahorita ya... Sí... Y aquí está lindo... La playa del Majahue... Majahue lindo... Acá en... En El Salvador... Cerca del Cuco... Chirilagua... Allá come también... Ah... Allá quiere ver... Ajá... Vamos a ver acá... Que ya están preparando... Los muchachos... De la carrera de lancha... También va a haber... Palo encebado... Estamos viendo acá... Los muchachos... Ya casi preparándose... Con las lancha... Están calentando... Motores... Para correr... Vienen preparándose... Los muchachos... Para correr... Porque ya va a ser... La trepada... Del palo encebado... 석os... Uno... El centro... Que ya está hecho... Mmm... Eferos.... Tiene una clase... Es la experiencia... Gracias, señor Tiburón, gracias al Tiburón, a veces al Tiburón se le paga la sirenita, vamos, Tiburón, al cielo, al cielo. Vamos al DJ perreando. ¡Muchas gracias! 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 Vamos ahora a montar mañana. Primero Dios para Marduk. Primero Dios. Bueno, que pasen una feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Que pasen feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Bueno, bendiciones a todos. Vamos a ver acá. Estamos, nos encontramos en el Mahagüe. Este día 31 de diciembre, muy festivo acá. Bueno, les voy a dejar este video hasta acá. Voy a conectar en este momento el canal de José Zavala Chirilagua. 503 El Salvador.